Luego del episodio que los tuvo como protagonistas a Marina Calabroy y Rolando Barbano, en los Martin Fierro de Radio, el periodista se colocó en el centro de la escena mediática. La dedicatoria del premio de la periodista hacia su expareja fue tema en los medios por varias semanas, y llevó a que su vínculo se termine de romper. Sin embargo, recientemente, Rolando Barbano protagonizó otro hecho escandaloso que terminó con su vehículo secuestrado por la policía. Así lo relató el periodista en una entrevista con Lam. Rolando Barbano se convirtió en un protagonista de la esfera mediática tras la dedicatoria que le brindo Marina Calabroy en los Martin Fierro de Radio. Tras ese suceso, el periodista dio diversas notas a los medios de comunicación en relación a ese momento. Sin embargo, esta vez, Barbano sorprendió al protagonizar un suceso totalmente irresponsable e imprudente. En una nota con Lam, el periodista relató cómo fue detenido por el control policial al dar positivo en alcoholemia. «Nunca lo había hecho en mi vida. Fui imprudente. Hice algo mal que es manejar con exceso de alcohol. Estoy muy arrepentido. Me equivoqué. Cuando uno comete un error hay que asumirlo». Reconoció el ex de Marina Calabro. Y además el periodista agregó, «No sé por qué se enteró todo el mundo. Cuando frené el auto, le di todos los documentos. Me fui caminando porque estaba a metros de mi casa. Soy consciente de esto». Así, Rolando Barbano narró que se encontró con un amigo, y cuando lo paró el control policial el test de alcoholemia le dio 1.5, por lo que le secuestraron su vehículo. Tendrá que pagar acarreo y multa por las consecuencias de su mala acción. Y como todos quienes caen en esta contravención, el periodista tendrá que hacer un curso de cuatro horas para pagar también la pena. Así, Rolando Barbano protagonizó otro hecho escandaloso, pero esta vez en solitario. N.L.